Conferencia de Estados parte del Pacto de San José. Bienvenidos a un país y a un gobierno, y ojalá escuchen bien los medios de comunicación, que respeta profundamente los derechos humanos. Escúchenme bien, por favor. Ecuador es uno de los apenas siete países, siete, entre los 34 del sistema interamericano, que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Pacto de San José, Protocolo de San Salvador, Convención de Belén du Pará, derechos humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, desaparición forzosa de personas, prevenir y sancionar la tortura, concesión de los derechos civiles a la mujer. Todos firmados por este país. Países signatarios del Pacto de San José. Aquí estamos reunidos los Estados partes, los únicos que hemos ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Esto es lo que no publican los medios, que no todos los países han ratificado esta convención, fundamento, inicio, del sistema interamericano de derechos humanos. Solo 23 de los 34 países del sistema interamericano, hemos ratificado este fundamental documento, el cual contempla dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, solo para estos 23 países, las decisiones de estos organismos son vinculantes. La Conferencia de Guayaquil es fundamental para buscar consensos que reorienten a la CIDH, a ser más eficaz y respetuosa del espíritu de la Convención, de su misma normativa y de la constitucionalidad soberana de los estados. En este sentido, ¿cómo es posible que la sede de la CIDH se encuentre en un país que no es Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo es posible que alguien me responda? Que la CIDH se financie casi en su totalidad, exactamente en un 96.5%, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos. Todos sabemos que desde que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. Ya basta de tanta hipocresía. No es posible en el siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la CIDH sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional. Ecuador propone que el sistema interamericano de derechos humanos debe ser apropiado y financiado. Ecuador plantea, como nos parece obvio, que la comisión y corte sean constituidas por nacionales de los estados que han ratificado la Convención Interamericana. Es imprescindible transformar el sistema interamericano de derechos humanos. Y tengan la seguridad de que lucharemos para que sus organismos protejan auténticamente los derechos de las y los ciudadanos de nuestra América, sin sucumbir ante intereses, visiones extrañas a su función y presiones de cualquier naturaleza. Nuestros pueblos no nos disculparán si no tomamos decisiones históricas. Debemos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!